La directiva del club tiburones le dio las gracias a Héctor Mancilla, el club escualo informó que el delantero no pudo completar su proceso de naturalización y por lo consiguiente no podrá jugar en el clausura 2015. Mancilla vivía su segunda etapa con el club tiburones rojos ya que anteriormente había tenido una buena etapa donde se convirtió en uno de los jugadores más significativos del equipo. El informe publicado en el sitio oficial del club Veracruz también se informó que Curi Grajales y la institución Jarocha seguirán apoyando a Mancilla en sus trámites. Por último agradecieron la entrega del delantero nacido en Chile y que ha militado en un puñado de equipos del balompié azteca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.